TENGO MUCHO DOLOR Bueno, espero que lo pasamos muy bien este circo. Uy, será mejor que debemos irnos a casa. Bueno... Bueno Pony, te quiero decirte que... ...que te voy a extrañarte. Y ser nuestra amiga y también de todos, ¿verdad? Sí, yo te voy a extrañar también. Ojalá que podías estar aquí mañana. Sí. Bueno, adiós amigos. Adiós. Los voy a extrañar.